Estamos aquí de nuevo, vamos a cambiar de tercio de tema absolutamente, porque vamos a hablar de una actividad como es el yoga, que le cambia la vida a muchísima gente y que a lo mejor el verano es un momento ideal para comenzar a iniciarnos en esta disciplina, pero antes de hacerlo debemos de ponernos en manos de los mejores profesionales y conocer bien qué es lo que vamos a hacer, que a veces solemos decir, bueno pues yo hago esto, lo otro, sin conocer muy bien. Hoy vamos a hablar de yoga, lo vamos a hacer con Pilar Falco, profesora de yoga y naturópata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pilar? Encantada de estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que no siempre tenemos la oportunidad, como decían los telespectadores, no siempre tenemos la oportunidad de hablar con un profesional que nos pueda meter un poquito en profundidad en lo que son diferentes disciplinas. Nos movemos un poco por modas y a veces tendemos a querer hacer cosas que no sabemos ni lo que son. El yoga, bueno, ¿qué podemos decir? Le ha cambiado, como decía, la vida a mucha gente, hasta que no lo pruebas, no sabes los beneficios tan intensos que te aporta, pero hoy vamos a aprovechar que te tenemos hoy aquí para que nos cuentes más Pilar. ¿Qué es para ti el yoga? Para mí el yoga es una filosofía de vida, porque no cuando empiezas, cuando empiezas tú empiezas donde estás, pero te va transformando poquito a poco. Es también transformación, te va ayudando a ver la vida de una forma más positiva, las situaciones que te vienen. El yoga, en realidad la palabra yoga es unión, entonces te ayuda a estar, a unir tu parte física con tu parte mental, con tu parte emocional. Entonces tienes como una coherencia también, te integra. Y luego también nos ayuda a ver el entorno de otra forma, porque la unión no solamente es hacia adentro, también es hacia afuera, por eso yoga es unión. Entonces vemos diferente también las personas, las cosas, es como que integramos todo más, hacia adentro y hacia afuera. Es una integración de todo. Claro, ese es, bueno, pues por lo que cuentas es una experiencia intensa y global, es decir, no es voy a hacer una actividad y ya está. Es que la gente se piensa que son posturas, que son asanas, ¿no? Se llaman en yoga las posturas asanas y eso es una parte del yoga, pero ese es el comienzo, pero eso va haciendo que nos transformemos poquito a poco. Aparte de esta transformación, como yo decía un poco a los tres espectadores, el yoga le cambia la vida a mucha gente. ¿Qué notan estas personas? ¿Cuál es esa parte de cambio que aporta el yoga? Se nota, ya te digo, como es una transformación a todos los niveles. O sea, mentalmente te ayuda a estar más centrado, te ayuda a ampliar tu conciencia, te ayuda a ver la vida de otra forma, a estar más positivo. Tiene muchos beneficios a todos los niveles y físicamente muchos beneficios también. ¿Cuáles son esos beneficios físicos que aporta el yoga? Pues físicamente el yoga se basa sobre todo en estiramientos. Entonces el estiramiento es la base de la salud. Cuando nosotros estiramos, hacemos que los nervios se estiren y luego al soltar se relajan, por lo tanto soltamos todas las tensiones, ocurre lo mismo con los músculos, las articulaciones se van abriendo, hay gente que incluso dice que ha crecido un poquito haciendo yoga. Se abren y cuando se abren las articulaciones se oxigena mejor todos los huequecitos que hay en nuestras articulaciones que están llenos de toxinas. Luego nos aporta mucha flexibilidad por el mismo motivo, porque al estirar vamos flexibilizando todo. Luego también nos da mucha fuerza porque también se trabajan posturas que se mantienen de una forma para que se vaya fortaleciendo todo. Claro. Físicamente también se trabaja mucho sobre el sistema endocrino, que es algo muy importante porque nos va regulando el sistema hormonal, que de eso también dependen muchas funciones físicas y fisiológicas del organismo. Fíjate que curioso, es capaz de regular el yoga el sistema hormonal. Sí, está muy enfocado a regular eso. En yoga tenemos los centros energéticos que se trabajan, que eso es un poquito más meterme en la filosofía del yoga, pero se tienen muy en cuenta los chakras, que son centros energéticos, pero que tienen que ver cada centro con una glándula endocrina. Entonces, por lo tanto, para regular el sistema endocrino es muy beneficioso. Qué interesante. ¿Hay diferentes estilos de yoga? Hay, hoy en día hay muchos estilos. Hay muchos estilos de yoga. ¿Y son todos igual de efectivos, Pilar? Yo diría que sí, que el yoga siempre es efectivo, lo que pasa que depende cómo se haga el yoga, pues puede ser a más largo plazo o a corto plazo. Depende del estilo de yoga que sea. Ahora hay muchas mezclas de cosas y hay yogas que a lo mejor se hacen poquitas posturas y se hace mucha respiración o se hacen cánticos, mantras o meditación. Entonces, ahí los beneficios se notan a más largo plazo. Cuando se trabaja el yoga con posturas más intensas, pues claro, el resultado se nota antes. Yo, por ejemplo, el yoga que practico, que es el yoga ijengar, es un yoga que normalmente en tres meses la gente se lo nota. Normalmente hacemos dos días a la semana, hora y media, y en tres meses físicamente se lo nota. Creo que tenemos imágenes precisamente de este método. A ver si mis compañeros me lo pueden poner, así los vamos viendo mientras hablamos. Aquí las tenemos. Sí. Sí, Pilar, me decías que es un método más basado en las posturas, ¿no? Sí, bueno, no más basado en las posturas, sino que las posturas, que es por donde la gente empieza a practicar yoga, pues se mantienen un poquito más de tiempo porque se ajusta mejor. Bueno, porque este método, bueno, voy a hablar un poquito del maestro, ¿vale? Claro. BKSI, ijengar, él empezó muy joven a hacer yoga, cuando tenía 18 años tenía tuberculosis y entonces se fue con su tío, que era maestro de yoga, que era un maestro reconocido en India de Shikachar, y su maestro a través del yoga consiguió que se curase. Bueno, su maestro y él que tuvo fuerza de voluntad, claro, para hacerlo. Y cuando ya estaba curado, solicitaron a su maestro dar clases de yoga a un grupo de mujeres enfermas en otra zona de la India, porque son hindúes. Y entonces él envió a su discípulo, a su sobrino, a BKSI, ijengar. Ijengar no tenía todavía muchísima experiencia en yoga, pero claro, llegó allí y vio que eran mujeres enfermas, con patologías, con dificultades. Y entonces él tuvo que ingeniárselas, fue muy autodidacta y creó el método, el método que utilizamos hasta ahora, que es con herramientas, con tacos, con cinturones, con sillas, con mantas. Y todas estas herramientas le permitían a la gente poder hacer las posturas, poder entrar en esas posturas de una forma correcta y siempre teniendo en cuenta la anatomía, siempre para ir ajustando para que la persona entrara a la postura correctamente. Entonces, claro, es un método muy, muy terapéutico, el método ijengar, porque está basado en eso y puede corregir cualquier cosa. También depende un poco del profesor, claro, de la persona, la dificultad que tenga y que el profesor ajuste las posturas a esa persona. Pero es muy terapéutico, aunque también es muy disciplinado, porque claro, cuando tú ajustas bien todo, estás colocando, recolocando todo en su sitio, como tenemos hábitos posturales muy malos, porque vamos adquiriendo hábitos malos, entonces cuesta recolocar y sobre todo mantenerlo. Hay que recolocar y mantenerlo y hay que utilizar también la respiración para que eso vaya entrando donde tiene que entrar, ajustando bien. Entonces, es un yoga terapéutico, disciplinado también y que hay que tener fuerza de voluntad, claro, aunque eso en la mayoría de... Porque me imagino que cuando lleguen tus alumnos querrán que les salga la primera, ¿no? Bueno, eso es un problema. A la primera y eso debe ser un problema. Sí, porque hay mucha competitividad, pero bueno, es que claro, la gente que viene a yoga empieza de donde empieza. Luego el yoga va cambiando eso, porque te vas dando cuenta que tú tienes que trabajar con tu cuerpo. Claro. Que no tienes que fijarte en la persona que está al lado, que a lo mejor lleva muchos años o por lo que sea tiene mucha flexibilidad. Sí, sí, sí. Y a veces cuando una persona entra en yoga y tiene mucha flexibilidad también es un problema, porque ajusta peor. Y la persona que menos flexibilidad tiene a veces hace mejor todos los ajustes y hace una postura más correcta, aunque no sea tan llamativa. Claro. ¿Qué consejo le darías a quien nos esté viendo ahora y diga, bueno, pues oye, voy a iniciar en esto del yoga? Pues yo le daría el consejo de que pruebe, sobre todo que pruebe. Y que si prueba una clase de yoga y no le gusta, o ve que no le... que pruebe otro tipo de yoga. Porque el yoga siempre beneficia y hay muchos tipos de yoga diferentes. Claro. A veces a lo mejor este que yo practico, que es un yoga intenso, pues hay personas que lo ven demasiado duro o demasiado fuerte, no va con su forma de ver la vida, pues hay otros tipos de yoga que son mucho más suaves, más... Y para practicar yoga da igual que la persona esté, o sea, fume, no fume, coma carne o no, que a veces me preguntan, ¿hay que ser vegetariano, hay que estar delgado? No, no. La persona da igual cómo esté. O sea, es empezar. Y puede probar en varias escuelas, varios tipos de yoga, a ver cuál le encaja más, porque hay yogas muy diferentes unos de otros, pero el yoga siempre, siempre va a beneficiar. Yo lo recomiendo. Nos quedamos con ese mensaje, Pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy un ratito y ayudarnos a conocer un poco mejor el yoga. Y bueno, pues vamos a probar, Pilar, vamos a probar. Gracias a vosotros por invitarme. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutitos. Hasta ahora mismo.